Con el tambor, 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 dos únicos, nueve de Colombia Juan César López, cumbia compadre, ya sabes, quien te canta Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba Y dicen los que la ven, que ella esperándome está Y dicen los que la ven, que ella esperándome está Óyeme Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical Óyeme Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical Dulce o honrado, cosa de tu vieja caballero ¡Vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical ¡Vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical ¡Vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical Elegante ya se ve, con las espermas prendidas Y dicen los que la ven, y dicen los que la ven, Rosita la preferida Y dicen los que la ven, Rosita la preferida Óyeme Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical Óyeme Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical Música Música Música